Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios bendiga a los amigos, amén, gloria a Jesús, Dios es bueno y maravilloso, amén, por lo cual, mire querido es el Señor, que si estamos aquí, es porque el Señor de los cielos, amén, los trajo a este lugar, para que podamos predicarte las buenas nuevas de salvación, y cuáles son las nuevas, es para venirte a decir, que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas, y está llamando al mono entero, que venga el arrepentimiento, amén, ¿Por qué? Porque pronto esa trompeta estará a punto a sonar, mire que lindo es el Señor, en aquel entonces ya no va a haber excusa, de que nadie te predicó lo que es la palabra del Señor, sino que ya te van a decir, como lo dicen, allá estaban los locos de la ciudad, predicando la verdad del Señor, amén, gloria a Jesús, porque así los tienen ahora en estos tiempos que somos locos, que no tenemos nada que hacer, Pero déjeme decirle, si tenemos algo que hacer, es venirte a predicar desde que Cristo Jesús viene pronto, y que nuestro Señor Jesucristo está llamando al mundo entero al arrepentimiento, ¿Por qué? Porque sabemos, amén, que la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el ser humano, el ser humano tiene que entender en estos tiempos, amén, que si tenemos que apartarlos, amén, de este mundo de perdición, de esta basura, amén, del diablo que se está viviendo en estos tiempos, ¿Por qué? Porque la muerte le puede sorprender de un momento a otro, Y se puede ir sin Cristo y sin esperanza alguna, y ¿Y sabes qué no va a ser lo más duro? Es que un día, amén, se te vino a predicar, aquí estábamos lo que era en la gilcro, aquí estábamos en el fiesta de la gilcro, predicándote, de que Cristo Jesús es el único que puede salvar tu alma, Él es el único que puede hacer algo por tu vida, ¿Por qué? Porque Él es el salvador del mundo, la palabra del Señor nos enseña, amados amigos y amigas que está usted en este lugar, dice la palabra del Señor, de que Dios, el Padre dio a su Hijo unigénito, para que viniera a morir por usted y por mí, ¿Por qué? Porque un día nosotros andábamos en lo dado en el pecado, ahí andábamos todos perdidos sin Cristo y sin esperanza, ahí andábamos todos apestosos a mundo, pero de allá el Señor los ha rescatado, ¿Para qué? Para que ahora le vengamos a anunciar, de que el Dios que nosotros le estamos predicando, es un Dios que cambia, es un Dios que transforma, es un Dios que puede reventar las cadenas, ¿Por qué le digo las cadenas? Porque el mundo que anda practicando las obras del diablo, está todo encadenado en pecado, está todo sucio, pero el Señor en esta hermosa, tarde amado amigo, le viene a decir, de que Él quiere reventar esas cadenas, la Biblia dice, conocerás la verdad, y la verdad os hará libre, miren, miren qué lindo es el Señor, queremos leerle, a ver un poquito de la palabra del Señor, lo que es en Romanos, gloria a Jesús, le vamos a leer lo que es en Romanos, amigo, poderoso, el Dios de los Cielos, gloria a Dios, miren lo que dice, primeramente, primeramente, lo que es en el capítulo 1, en el versículo, en el capítulo 16, versículo 16, miren lo que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, a judío, primeramente, y también al griego, porque el Evangelio, la justicia, de Dios se revela por, por, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, y sigue diciendo el capítulo 18, miren lo que dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde los, desde el cielo, contra toda impiedad y justicia, de los hombres que detienen con justicia, la verdad, oh santo, mi alma, no va a Cristo, en el 21, dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, que se embarecieron, en su razonamiento, y su necio corazón, fue entre, 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 ennebrecido, profesando, ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza, de, de imagen, de hombre, corruptible, de aves cuadrúperos, y de rectiles, por lo cual, también, Dios los entregó, a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que, deshonraron entre sí, sus propios cuerpos, miren que tremenda palabra, esta, amado amigo, esta no es palabra de hombre, esta es palabra de los cielos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, es poder de Dios, como yo me voy a avergonzar, de decir que soy cristiano, amado amigo, si sé de a donde Dios me rescató, si sé que un día, yo estaba perdido, sin Cristo, y sin esperanza alguna, ahí andaba de pícaro, pero mire que Dios me sacó, de ese, de ese mundo de picardía, que vivía, por lo cual, no me puedo avergonzar, estamos en tiempos, que hasta el mismo cristiano, se está avergonzando, de decir que es cristiano, hoy en día, ya no quieren salir a predicar a las calles, ¿sabe por qué? porque hay pecados ocultos, ¿por qué? porque acá afuera, el diablo lo va a desmascarar, el diablo le va a decir, allá te mire que andas de sinvergüenza, no es que yo no predico porque yo no quiero salir en las redes sociales, no, es porque andas de sinvergüenza, es porque no te quieres arrepentir de ese camino de perdición que llevas, por lo cual nadie va a detener la verdad del Señor, porque estamos en tiempos, que muchos quieren callar, muchos quieren callar al mismo cristiano, pero esta verdad nadie la va a callar, los pueden correr de estos lugares, pero déjenme decirles, vamos a seguir anunciando la verdad de Dios, porque cuál es la verdad de Dios, es la palabra del Señor, la que Dios dejó establecido en este libro santo, ¿por qué? porque al Dios que estamos predicando, es un Dios santo y tres veces santo, y le seguiremos diciendo al mundo entero, que Cristo Jesús viene, y que es necesario, que se aparte de ese camino de perdición, porque hoy en día, cuántas mujeres están viviendo en prostitución, la mujer vendiendo su cuerpo, el hombre haciéndose pasar que las mujeres, ¿sabe por qué? porque el diablo así lo tiene cegado, por eso hoy te venimos a decir, de que te arrepientas de ese camino de perdición que está viviendo, porque nuestro Cristo Jesús, va a romper ese espíritu inmundo que se te ha metido en el cuerpo, hombre que se anda haciendo pasar que es mover, siendo hombre, donde la palabra del Señor nos enseña, amados amigos, que desde el principio, dice que Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿para qué? para que se arrepintiera, pero ahí anda el hombre de sinvergüenza, haciéndose pasar mujeres, que hoy en día, en estos tiempos, mira hasta donde ha llegado, oh santo mi alma, alaba a Cristo, mira hasta donde ha llegado, que ahora el hombre quiere salir embarazado, mire que tremendo está esto, pero ¿por qué? es porque no quieren aceptar al Dios de los cielos, como su único salvador de este mundo, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los tiempos finales, donde la venida de nuestro Señor Jesucristo está en las puertas, Dios está llamando a la humanidad a que venga el arrepentimiento, y que se arrepienta de ese camino de perdición que está llevando, Dios es tan lindo y maravilloso, amados amigos, que sabiendo de que el hombre sin Cristo es peor que el animal, ¿por qué? porque no se quiere arrepentir de sus malos caminos, donde la Biblia cuántas veces le ha establecido, Dios le habla con misericordia, Dios le dice que es amor, Dios le dice que se arrepienta, Dios le ha dicho, el Padre, mire que lindo es el Padre que le entregó a su único hijo, ¿por qué? para que usted entendiera una cosa, y que creer en el único hijo, en el salvador del mundo, pero ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos? de que ya tienen una mente reprobada, ya ustedes, ya no quieren, muchos están diciendo, no, yo no creo en Dios, muchos están diciendo, no, es que, es que ese libro queda con ustedes, dice, eso es, muchos, muchos, muchos los han escrito, hombres escribiendo Biblia, hombres, déjenme decirles, esta palabra santa que le estamos predicando, fue por inspirada, bajo el Espíritu Santo de Dios, por lo cual aquí está la verdad, este es el mapa que te va a llevar lo que es al cielo, pero si no quieres entender lo que es la palabra del Señor, déjame decirte, que te vas a ir sin Cristo y sin esperanza, y va a llegar ese tiempo, va a llegar ese día, donde un día, vas a estar padeciendo como aquel rico, que mientras aquel rico tenía todo aquí en la tierra, él hacía banquetes, él comía los mejores mariscos, él comía las mejores langostas, así como muchos que están en Marmorita, que se están comiendo, que se están deleitando con una buena comida, pero no quieren nada con Cristo Jesús, arrepiéntete y ven a Cristo Jesús, ábrele el corazón a Dios de los cielos, de que Dios puede hacer algo poderoso en tu vida, sólo Dios puede salvarte, sólo Dios puede hacer algo poderoso, pero es necesario que entiendas una cosa, usted, de que se esté echando lo que es una corona ahí, déjeme decirle, amado amigo, ya no siga tomando, ya no le siga haciendo fiesta al diablo, porque saliendo de ese lugar, déjeme decirle, un carro te puede matar, y te puedes ir sin Cristo, y sin esperanza alguna, por no de ser lo que es la palabra del Señor, no, este solo ha venido a condenarlo, no, yo no he venido a condenarte, yo he venido a decirte, de que Cristo Jesús te ama, de que Cristo Jesús quiere salvar tu alma, amado amigo, y que es necesario que puedas atar a cuenta con el Dios de los cielos, ¿por qué? porque mañana puede ser demasiado tarde, y sabes una cosa, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos finales, donde de un cerrar de ojo, el que vendrá ha de venir a levantar a aquel que nos ha llamado de la oscuridad para traernos lo que es a la verdad, a la luz que es Cristo Jesús, ¿por qué? porque sabemos que solo en Cristo Jesús tenemos paz, solo en el Dios de los cielos tenemos felicidad, por lo cual el mundo no te trae nada bueno, solo te trae perdición, la Biblia dice, el borracho no heredará el reino de los cielos, dice que el idólatra no heredará el reino de los cielos, el ladrón no heredará el reino de los cielos, el fornicario no heredará el reino de los cielos, el homicida no heredará el reino de los cielos, por lo cual están destituidos de la gloria de Dios, pero déjeme decirle, hoy le traigo noticia, si usted se arrepiente y ha practicado todas estas obras, pero si se arrepiente de corazón, déjeme decirle, Dios lo está esperando con los brazos abiertos, nuestro Señor Jesucristo está en las puertas, esperando que usted se arrepienta, de ese camino de perdición que está viviendo, por lo cual le animo que le abra, que le abra el corazón al Dios de los cielos, así que nos dejamos con esta palabra, amados amigos, seguiremos anunciando, de que nuestro Señor Jesucristo está en las puertas, y que es necesario poder estar a cuenta, allá, allá cuando usted se presente delante del Dios de los cielos, allá no va a haber excusas, es que nadie me predicó, allá andaba yo con dos hasta tres mujeres, y nadie me dijo de que yo solo tenía que estar con mi esposa, pues déjeme decirle, hoy el Señor le vino a decir, que deje la segunda mujer, la mujer tiene que dejar el segundo marido, no es que, no es que, es que las cosas del mundo son buenas, pero va a llegar el tiempo que te vas a morir cabezón, y que, que es lo que va a pasar, te vas a ir a un juego eterno, allá vas a ir a parar a las pailas del infierno, por cabezón, que lo que hiciste es abrirle el corazón a Cristo Jesús, así que te dejamos con este mensaje, sin antes de irte, Cristo Jesús te ama, y viene pronto a levantar ya a su pueblo, la Biblia dice que los muertos en Cristo, resucitarán primero, y los que hayamos quedado, vamos a ser levantados, porque Dios no va a venir a pisar, esta tierra de perdición, esta tierra de pecado, llena de pecado, inmundicia, no, Él nos va a estar esperando, y volaremos junto, con el Dios de los cielos, así que, te estamos anunciando, que nuestro Señor Jesucristo, te invitamos también de antemano, vamos a estar de campaña, lo que es, amén, el 21 en adelante, vamos a estar de campaña, amén, lo que es glorificando, glorificando, y hablando lo que es la palabra del Señor, porque estamos viviendo tiempos finales, amén, y también ahí estaremos, lo que es la 6400, West Parkway, Houston, Texas, 77057, tiempos finales, estamos viviendo, por lo cual es necesario, estar a cuenta con el Dios de los cielos, así que nos vamos de este lugar, pero nunca de la presencia, del Dios de los cielos, ¿por qué? porque sabemos que el Señor va con nosotros, Dios bendiga a las autoridades, Dios bendiga a los policías, amén, que andan haciendo su trabajo, Dios los bendiga, y los guarde, amén, en gran manera, porque sabemos que ellos andan también ahí, pero también si no tiene a Cristo, arrepiéntase, usted, porque usted sea policía, no le va a caer palabra, usted tiene que arrepentirse, si no tiene a Cristo Jesús, también en su corazón, ¿por qué? porque estamos viviendo tiempos finales, amén, así que esa pistola no te va a hacer más grande, amén, ni te va a proteger, el único que te protege, es el Dios de los cielos, que Dios me lo bendiga, y les amamos, en el amor de Cristo, amén, y amén. Amén.